Marlon y Michael son dos hermanos acogidos en la casa de niños sin amparo familiar en Bayamo. En cada jornada festiva o para su cumpleaños esperan una visita para ellos especial. Se trata de los productores Aníbal Fonseca y Yuneisy Figueredo, quienes con frecuencia hacen donativos de alimentos para este hogar con niños de 0 a 6 años. Los pequeños no habían degustado el conejo, una fina carne al paladar que esta vez recibieron por donativo para incrementar su cena de fin de año. A este matrimonio lo une el amor, la labranza en el campo, el trabajo con el mármol, pero sobre todo lo une la solidaridad con el prójimo. Por eso también llegaron al Hospital Pediátrico Hermanos Cordobés de Manzanillo y allí donaron la carne para la cena del personal que el 31 de diciembre esté trabajando en función del paciente, además de la proteína especial que requieren cuatro pacientes que hoy están hospitalizados en la sala de oncología. No se pueden tampoco dejar desprotegidos otros servicios que también son vitales, como la alimentación de los niños, las dietas especiales. Y bueno, nos va a venir muy bien y los trabajadores sin duda van a agradecer esta donación y este apoyo que nos han dado. Siendo además artesanos del mármol, Aníbal y Yuneisi donaron a la institución manzanillera una valiosa pieza decorativa para la unidad de cuidados intensivos que será reinaugurada con motivo del 62 aniversario del triunfo de la revolución. Y nos dimos cuenta que donde íbamos a poner el jarrón el piso está en muy mal estado todavía y decidimos donar el trabajo de restaurar el piso. Y tenemos que desbastar y lo vamos a hacer de noche. Acciones como esta hablan de la grandeza de muchos cubanos que abonan el suelo que pisan con la riqueza de su corazón. Siempre que podamos vamos a seguirlo haciendo porque me parece que esto es una labor que engrandece, engrandece el corazón de todas las personas que lo hagan. Disculpe, es que tengo niños. Y es muy bonito. No lo hacemos por reconocimiento, lo hacemos porque realmente nos nace del corazón. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.